A mí me da mucha tristeza lo de Julián, yo pasé por eso y es un horror terrible, ni siquiera puerte acercada a tu hijo. Todos nosotros conocemos perfectamente que la relación entre Eugenio Derbez y la guapa actriz Victoria Rufo es nula, no existe. Esto a pesar de que los une su hijo en común, José Eduardo, quien nació el 14 de abril de 1992. Después de que ellos mantuvieron una relación de cuatro años, Eugenio y Victoria terminaron su relación. En medio de múltiples señalamientos que escalaron, hasta la parte judicial, obviamente también involucraron a José Eduardo. Nunca profundizamos en ciertas cosas de su infancia y la serie nos sirvió para platicar algunas cosas. Ahora, de nueva cuenta y tras muchos, muchos años, Eugenio Derbez nuevamente señala a Victoria Rufo. Reporteros de diferentes programas de televisión le preguntaron al comediante, ¿qué opinaba acerca del caso del también actor Julián Gil? Yo no me meto en platicos ajenos, pero me duele porque como padre yo ya pasé por eso y fue una cosa terrible y muy dolorosa. Recordemos que la también actriz no le permite ni ver ni convivir con su hijo Matías. Por esta razón Eugenio Derbez se siente tan identificado con Julián. El comediante también fue cuestionado si Marjorie de Sousa está en lo correcto o está equivocada en lo que le está haciendo a su expareja. Los platicos de los padres es una cosa, la relación con tus hijos es otra y no deberían de estar separados. Eugenio como siempre respondió de una manera muy respetuosa, pero en todo momento justificando su opinión. El fragmento de esta entrevista fue retomado por Julián Gil a través de su cuento oficial de Instagram. Él enfatizó que esta situación que está viviendo actualmente con Marjorie de Sousa y su hijo Matías es lo mismo que vivió Eugenio hace muchos años atrás. A esto se le llama alienación parental. Publicando la entrevista, Julián Gil con sus propias palabras escribió Alienación parental. Así se llama. Este no es un caso de Eugenio y Julián. Es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad. Esta es una enfermedad. Ego o capricho, como le quieran llamar. Le toco a él, me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños. Toca esperar hasta que el niño ya grande quiera ver a su papá. Pues acá estaré hijo. Hashtag alienación parental. Hashtag borrando a papá. Esa etapa que tu padre no estuvo contigo. ¿Por qué no le preguntan, José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá? Para casi finalizar su entrevista, Eugenio Derbez aseguró que él en su momento, año tras año, estuvo trabajando con múltiples abogados y con todo el mundo para ver a su hijo José Eduardo. A final de cuentas, tristemente Eugenio Derbez se perdió muchos, muchos momentos de la infancia de José Eduardo. A través del nuevo reality show de viaje con los Derbez, José Eduardo y Eugenio han podido platicar un poco acerca de esta situación. Estos viajes que están realizando en familia, por supuesto que los han acercado muchísimo más. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.